Este miércoles se concretó la reunión entre el Ceremi de Educación del Maule, Delegación Provincial y Profesores en Linares, en paro esta semana por el conflicto con el municipio. Los docentes, recordemos, se movilizan por temas como contratos a medio año, deuda previsional e inestabilidad laboral, paro que finalizó con el decreto municipal aclarado. Hemos venido exigiendo la parte contractual que se regularice con respecto a esta situación tan difusa cuando se habla de la legítima confianza. Hemos tenido una tercera o cuarta reunión con el administrador municipal en nuestro Instituto Politécnico, hemos citado al jefe de DAEM y por lo cual hemos tenido un acuerdo en que hoy día el Instituto Politécnico baja la movilización y mañana los estudiantes regresan a clase. A mí me corresponde la supervigilancia a los servicios públicos y de momento que las personas se han contactado hacia la delegación presidencial por esta problemática, hemos transmitido esto a nuestra Provincial de Educación Carolina Vegre y así también a nuestro Ceremi de Educación. La Autoridad de Educación en el Maule aclaró que no corresponde este tipo de contratos por meses ni en profesores o trabajadores en la educación municipal. No puede ser que no se cancelen las imposiciones de los trabajadores y trabajadoras. Teníamos un acuerdo y un trabajo con el municipio de Linares que funcionó el año anterior, el año 2022. Se cancelaron las imposiciones hasta diciembre del año 2022. Luego hemos tenido cuatro reuniones, lamentablemente el alcalde Mesa no ha estado presente. Han estado sus equipos del estatuto de los asistentes de la educación y por cierto del estatuto docente que indica plazos muy claros de contratación. No es posible que se contrate a alguien por tres meses. De paso, descartó la versión del alcalde de Linares que la inestabilidad en la enseñanza obedezca al próximo traspaso del área municipal a los servicios locales de educación. Yo en lo particular quisiera que no se traspasaran a los servicios educativos locales. Creo que tienen mayores garantías de estabilidad laboral para con el sostenedor municipio. En la provincia de Linares en particular se instala el servicio de educación pública a los Álamos y en ese servicio de educación pública tiene fecha y ya está en proceso de instalación. No es real que podamos nosotros buscar una estrategia para que el servicio de educación pública no se instale. Los trabajadores de jardines infantiles, BTF, establecimientos educacionales en general, liceos, van a traspasar tal y cual en la misma planilla con el decreto alcaldicio que se entregue a la dirección de educación pública. Para eso nosotros también estamos en un proceso de conversación. La inyección de 200 millones de pesos aprobada en consejo con un voto disidente del concejal Marco Ávila solo es visto como un parche a un perjuicio mucho mayor. ¿Ustedes sabían esto de los contratos a cuatro meses, ni siquiera a medio año, a cuatro meses? ¿Se lo advirtieron al jefe DAEM, al alcalde, como profesional, que presenta la Comisión de Administración? ¿Lo sabían? Desde el 20 de marzo yo estuve en conversaciones con el jefe de DAEM por esta situación. ¿Dónde están esos dineros que se perdieron y que ahora el municipio está tratando de solucionar esta deuda? ¿Hay certeza de eso o no? ¿Dónde está? Hoy día el antecedente que tenemos, y eso es reporte de Contraloría, que el problema principalmente se genera en la sobrepoblación de nuestro Departamento de Educación. Creemos que hemos avanzado, hemos avanzado, pero quedan situaciones pendientes, como lo dice el Ceremi, quedan situaciones pendientes de las cotizaciones previsionales. Se ratificó finalmente que el Liceo Politécnico retorna a clases desde este jueves 13 de abril, pero se mantienen los tres recintos emblemáticos en estado de alerta.